¿Qué amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a contar la historia de la vez en la que Gerard Piqué, el futbolista del Barça, me estafó. Y ya sé, ya sé lo que están pensando, ¿cómo es posible? No creo, ha de ser falso. Pero no, aquí tengo todas las pruebas, todos los screenshots y se los voy a enseñar. Todo empezó en mi último año de prepa, era en verano. Yo ya me iba a graduar, tenía 18 años y era en verano del 2010. Era cuando iba a empezar el mundial de fútbol en Sudáfrica y yo la verdad nunca fui muy fan del fútbol. Soy de México y en México es como súper importante el fútbol, pero la verdad a mí nunca me gustó hasta ese mundial. Cuando vi ese mundial me enamoré así intensamente de la selección española, los amaba, pensaba que eran súper guapos todos, así con su barbita. No sé, se veían súper bellos todos, pero me traumé con un jugador en especial. Y por el título del video ustedes ya saben de quién estoy hablando, sí, me traumé con Piqué. El caso es que España fue campeona en ese mundial y yo me creía española y estaba, sí, vive España, vive el Barça. Nada que ver, yo soy mexicana, pero estaba súper traumada con todos ellos, más con Piqué. El caso es que para no ser el cuento largo, yo seguía Piqué en Twitter, Instagram, Facebook, en todas partes. Él en Facebook siempre hacía como concursos chiquitos de si haces esto, te puedes ganar una camiseta autografiada por mí. Si haces esto otro, te puedes ganar una camiseta autografiada por mí y por todo el equipo del Barça. Y así hacía como diferentes tipos de concursos. Entonces, una vez hizo un concurso en su Facebook. Yo estaba a punto de dormirme porque la hora de España y la hora de México es totalmente diferente. Entonces, vi en Facebook que había hecho como una convocatoria de mándenme una foto con su cara pintada con los colores del Barça. Y la foto más original y la que tenga más likes es la que va a ganarse una camiseta autografiada por mí. Entonces, yo cuando vi esto me emocionó un montón. Desperté a mi hermano y estaba como, Jared, ayúdame a pintarme la cara. Porque yo en ese tiempo no sabía maquillar, no sabía pintar, no sabía hacer nada. No era nada creativa. Entonces, le dije que me ayudara. Ahora en este tiempo que yo iba a hacer maquillar y que veo el maquillaje, ¿cómo me quedo en ese entonces? Estaba horrible, pero bueno. El chiste es que en ese concurso yo quedé en una de las finalistas. Y la foto que tuviera más likes de las tres fotos finalistas iba a ganar la camiseta afirmada. Cuando ya se cerró el concurso yo quedé en segundo lugar. Y estaba como bien triste, pero al mismo tiempo estaba como feliz. Porque dije, no puedo creer que estuve así, así un pelito de haber ganado la camiseta afirmada por Piqué. Estaba súper traumada, estaba como que no lo podía creer. Entonces dije, en el próximo concurso que haga Piqué lo tengo que ganar. Y aquí es donde se pone buena la historia. El siguiente concurso que hizo era de cuando apenas empezaban a salir fotos de que Piqué y Shakira estaban saliendo. Y que eran novios y todo eso. Pero como que nadie estaba muy seguro, eran como más chismes. Y Piqué como que para desmentir o para decir como, sí, somos novios, súper enlo. Subí una foto a su Facebook de él y con todos sus amigos. Pero en medio de la foto salían él y Shakira. Aquí les voy a poner la foto para que sepan de lo que estoy hablando. En esta foto uno de sus amigos estaba como que agachado, como lo pueden ver. Y estaba haciendo algo como... Toda la gente le preguntaba como, ¿qué onda con esta foto? ¿Qué onda con tu amigo? Y cuando tenía una camisa de cuadros, todos se referían a él como el de los cuadros. Entonces hicieron, hasta creo que se hizo trending en Twitter, de hashtag el de los cuadros. Y Piqué decidió hacer un concurso de esa foto. Una de las cosas que había en esa foto, como ya dije, es su amigo que estaba agachado y que estaba haciendo la señal rara. Como que todos estaban hablando del de los cuadros, el de los cuadros. Todos estaban hablando de ese chico. Entonces a Piqué se le ocurrió hacer un concurso sobre eso. Lo que él dijo fue, quiero que ustedes recreen esta misma foto, pero todas las personas en la foto tienen que tener una camisa de cuadros. Recuérdenlo bien, una camisa de cuadros. Todos. Después dijo, los que tengan la foto más original y los que tengan más likes son los que van a ganar. Entonces dijo como, mándenmelo a este correo, mi equipo y yo vamos a escoger las mejores fotos. Y vamos a hacer un álbum en mi Facebook oficial donde vamos a poner a las 10 fotos finalistas. Y de esos 10, la foto que tenga más likes es la que va a ganar. El gran premio de este gran concurso era un viaje todo pagado a Barcelona para jugar un partido de fútbol con Piqué y sus amigos. Yo quiero que me digan una cosa. ¿Cómo suena eso? Imagínense a la chica más traumada con Piqué, que era yo, pensar que podía ganarme un viaje a Barcelona con todos los gastos pagados para conocerlo. Obviamente estaba súper emocionada de entrar a ese concurso. Entonces les dije a todos mis hermanos, ok, tienen que ayudarme, tenemos que ganar este concurso. Ustedes saben que yo tengo cuatro hermanos y para la foto necesitábamos más. Entonces le hablamos a dos amigas de mi hermano, Melina y Meredith, y fue a recogerlas a su casa. Llegamos a mi casa y estábamos planeando cómo hacer la foto creativa. Entonces dijimos, como Piqué quiere que todos tengamos camisa de cuadros, y no es una camisa de cuadros convencional. Él dijo, tiene que ser una camisa de leñador. Entonces dijimos, podemos hacer la foto en la que todos seamos leñadores y que estemos todos en un bosque. Entonces yo estaba como que, tú ponte aquí, tú ponte acá, tú vas a hacer esto. Así hicimos pancakes. Mi hermano Jared hizo pancakes con mantequilla. Aquí les voy a poner la foto para que vean cómo salió. El caso es que le teníamos que enviar la foto a un correo que él puso y decir de dónde éramos, la ciudad y el país. Porque supuestamente te iba a pagar el vuelo para ir a Barcelona a conocerlo y jugar el partido. O eso es lo que dijo. Ya sé, ahora que lo pienso suena súper tonto y como demasiado iluso pensar que te va a pagar un vuelo con todo pagado desde el país donde seas hasta Barcelona. Pero él lo puso en su Facebook oficial. No sé, como que no ibas a pensar que iba a mentir de algo como tan grande, ¿sabes cómo? El caso es que nuestra foto fue una de las 10 finalistas y él puso las 10 fotos finalistas en un álbum en su Facebook. El álbum de fotos lo tituló fotos finalistas del concurso, el de los cuadros. Y era igual que el otro concurso. La foto que tuviera más likes era la que iba a ganarse el gran premio. Y el día que dijo que ya se iba a cerrar el concurso, nosotros, nuestra foto era la que tenía más likes. El concurso estaba reñido entre nuestra foto y la foto de unas chicas de Venezuela. Aquí se las voy a poner. Y me acuerdo que yo estaba diciéndole a todos mis amigos, por favor, compartan nuestra foto, denle like. Y estaba como súper enfadoso porque de verdad queríamos ganar. Todos lo estábamos compartiendo, nuestros amigos le estaban dando likes. Y para ese entonces, cuando ya se iba a cerrar el concurso que Piqué dijo, quedan unas horas para que esté abierto el concurso. Y voy a decir quién es el ganador. Entonces nuestra foto era la que tenía más likes. Ahorita si entras a ese álbum en el Facebook de Piqué, los likes son diferentes porque fue hace seis años de ese concurso. Así que creo que son diferentes, pero cuando ya se iba a cerrar el concurso, nuestra foto era la que tenía más likes. Y yo estaba como que no lo puedo creer, ya vamos a ganar porque Piqué puso, en una hora voy a poner al ganador del concurso. Era como un sueño hecho realidad para mí. Amigos, no se imaginan lo nerviosa que estaba, como lo emocionada que estaba pensando que iba a conocer a Piqué. Era un poco tonta, la verdad. Y estábamos como, no lo puedo creer, ganamos, ganamos, no lo puedo creer. Estábamos celebrando, ¿ok? Eso es lo que a veces me dolió. Bueno, al menos yo estaba como que, no, vamos a conocer a Piqué. Estaba súper emocionada. Pero bueno, se llegó la hora de que Piqué publicara al ganador del concurso. Y cuando publicó la foto ganadora, nadie lo podía creer. Todos estábamos tan enojados porque primero que nada, la foto ganadora del concurso ni siquiera era parte de las fotos finalistas. No estaba en ninguna de esas 10 fotos, no estaba por ningún lugar. Incluso las chicas de Venezuela estaban, esto es tan injusto. Esa foto ni siquiera era finalista. Muchas personas estaban como diciéndole cosas en el Facebook a Piqué. Como que, no puedo creerlo, es una injusticia, esto es un fraude y cosas así. Y nosotros estábamos como, yo me quedé como en shock. Yo estaba como que, pensé que habíamos ganado. Estaba súper triste. Otra cosa es que esa foto ganadora no tenía y no cumplía con ninguna de las reglas que el mismo Piqué había puesto. Que todos tenían que tener la camisa de cuadros, que tenía que ser original. Ellos solo recrearon la foto así idéntica como se la tomó Piqué, la foto original. Y no tenía nada original, era solo recrearla, era la misma foto. La verdad, nadie sabe de dónde sacó esa foto, pero unos chicos comentaron que ellos eran amigos de Piqué y que vivían en Barcelona. Entonces todos dijimos como, ay, pues no quiso pagarle el viaje a nadie. Puso a sus amigos que ellos ganaron para, ya. Y Piqué nunca dijo nada, solo puso esa foto y dijo, ellos son los ganadores, bye. Literal, nosotros habíamos ganado, pero yo pienso que lo que pasó fue que vio que íbamos ganando y como nosotros éramos de Tijuana, México, y ahí decía en la foto a un lado, decía mi nombre, Jenny Borroterán, que por cierto lo escribieron mal, pusieron Jenny Borroterán. Pero ahí decía la ciudad y el país del que somos. Yo creo que le dio miedo, no quiso pagarle todos los vuelos a todos los que salíamos en la foto. No sé, la verdad, no sé qué fue lo que pasó, pero esa foto definitivamente ni siquiera estaba en el álbum de los finalistas ni nada de eso. Fue como que una injusticia que haya ganado, pero bueno. Así que seguro nada más dijo, ay, voy a poner a mis amigos, no les tengo que pagar nada. Son mis amigos, viven en Barcelona, bye. Seguí como que ya nunca creí en ese tipo de concursos y desde ahí como que Piqué dejó de hacer concursos, como que se dio cuenta que todos nos dimos cuenta que fue una estafa y ya dejó de hacer, ya nunca volvió a hacer ningún tipo de concursos. Ustedes se pueden meter a su Facebook oficial y sé que es un Facebook oficial porque tiene la palomita de que está verificado que es él. Lo único que tienes que hacer es meterte a su Facebook, logo en sus álbums y tienes que bajar un montón porque fue en el 2011, hace varios años. Se titula, fotos finalistas, concurso y entre comillas, el de los cuadros. Aquí está, no les estoy mintiendo. Nuestra foto es la primera que aparece. Y aquí dice, Ginny Barrotara en Tijuana, México. Esa es la foto de nosotros. Aquí está la foto de las chicas de Venezuela. Y aquí pueden ver todas las fotos finalistas. Son 10 fotos y en ningún lugar está la foto que ganó. Pero bueno, en el siguiente álbum que están los chicos que ganaron, ahí se titula Partido con los ganadores del concurso de hashtag el de los cuadros. Y aquí está la foto ganadora. No cumple con ninguna regla que el mismo Piqué puso, pero bueno. Y aquí están las fotos de ellos jugando el partido con los amigos de Piqué. Fue en junio 4 del 2011. Pero sí, en su Facebook oficial pueden ver las fotos. No les estoy mintiendo. Ahí todavía están. Son del 2011. Así que tienen que bajar un poquito a los álbums de más abajo. Pero ahí les van a encontrar. Pero bueno amigos, ahí están todas las pruebas. Ahí están los recibos. Todo está en su Facebook oficial. Lo pueden ver por ustedes mismos. Y la verdad sí, fuimos demasiado ilusos el pensar que podíamos haber ganado. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado esta historia. Aquí déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. No se olviden de darle like y de suscribirse si son nuevos en mi canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.